Hola amigos, bienvenidos a mi canal de un día más, yo soy José y estoy Mr. Nietzsche Parfán y hoy os traigo el volumen número 2 de esta sección donde vamos a hablar de la virtud del calidad-precio de una fragancia que voy a mostrar una fragancia que ya hablé de ellas en un vídeo que hice hablando de toda la línea que sería de la línea absolut de Tony Cabal en este caso es el formato de 100, el de 50 es igual pero la mitad, la botellita, es una botella así muy chula tampoco es nada del otro mundo, minimalista, en el cual era la línea económica de Tony Cabal en esta colección, la línea absolut, os hablé de Aqua, Bergamot, no me acuerdo más cómo se llama la otra esta que es Dream, que es la de Eus con rosa, que esto es pomadita pero fina donde parten los precios desde 49 euros, el de 50 hasta 79, el de 100, como digo la línea económica de Tony Cabal y os quiero hablar de esta línea de la fragancia Amber, que la tengo aquí en este formato de muestra esto es calidad-precio junto a Dream, pero sobre todo me quedaría con Amber la fragancia de la línea Solute, que merece la pena tenerla os digo esto si estáis empezando, queréis tener una fragancia chula, con ámbar, con madera, con resinas voy a leer sus notas, notas de salida, notas amaderadas, ambaradas notas de corazón tiene patchouli y rosa luego tenemos de fondo Benjui de Thailandia, resina de ladano, vainilla y sándalo de la India os vais a encontrar una fragancia resinosa, ambarada, donde sean notas amaderadas ligeramente picantes, verdes, muy eléctrico un aroma que tiene una proyección bastante maja que tiene un rendimiento muy bueno, que no se haga pensar que sea una línea económica es un rendimiento malo, ya os dije cuando hice la reseña de esta línea que este y Dream eran los que más zurraban esto te dura 8 horas tranquilamente, esto es Amber Pomada y os recomiendo esta fragancia sobre todo, porque a partir de esto esto no sabe mucha gente bueno, no sabe nadie, eso es ello esta fragancia Amber fue la primera que salió con este tipo de aroma que luego este tipo de aroma se llevó a uno de la línea más alta de la casa que sería Amber & Leather que este le tengo, que esto hace un año prácticamente yo creo que lo compré que fue el primero que compré de la casa, este y Uth & Berries fueron los primeros que adquirí de la casa y esto tiene, pues eso chicos y chicas, esto tiene este mismo Amber o sea, este Amber es el mismo que te encuentras en esta fragancia porque está hecha a partir de este Amber o sea, a partir de esta fragancia se creó la de la primera línea o sea que la calidad que hay aquí, ya te digo yo que es mortal y si os gusta Amber & Leather y queréis una versión un poco más económica para no malgastarla o tenerla más para uso más diario esta es mortal y aparte de eso, el que no tenga que ir a dar un salto y meterte a perfumería nicho, yo recomiendo mucho la línea Salud de Tony Cabal como digo, yo tengo Dream que es Uth & Rosa, pero os recomiendo que probéis el Amber porque el Amber este es pomada y es que esto huele mortal así que bueno gente, rendimiento ya hablaré de él pero vamos, muy bueno ya hice una pequeña reseña esta en el canal, la buscáis pero sobre todo voy a recomendaros porque este en particular debido a la semejanza con este porque tiene esa parte ambarada de madera picante igual lo voy a recomendar así que es una opción buenísima y sobre todo económica os dejaré abajo cuando podéis encontrarlo en la casa y también en la perfumería de Sanchotena los tienen además que yo creo que es la única perfumería que tiene la línea Solud son los únicos que la tienen así que os dejaré abajo el enlace y si os animes a probarlo me lo dejáis en los comentarios y me comentáis vuestra experiencia así que un fuerte abrazo para todos y nos vemos en los próximos vídeos adiós